Como parte de la campaña Honduras Actívate, con todo el entusiasmo y espíritu de cuerpo, inició la caminata denominada Mente Sana en Cuerpo Sano. A las 6 en punto de la mañana del pasado 12 de abril, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, llegó a la base naval nevapala, punto de partida de la caminata de 17 kilómetros. En la actividad física, el presidente fue acompañado por su esposa, Ana de Hernández, parte de su gabinete de gobierno, así como por el jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Frei Santiago Díaz Zelaya, oficiales superiores de la institución militar, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, autoridades locales e invitados especiales. La verdad es que yo quisiera mandar un mensaje hoy al pueblo hondureño y también a los pueblos de América. Lo mismo exactamente que dije en la cumbre de las Américas el día de ayer en la reunión privada. Tenemos un serio problema de salud en los pueblos de América y probablemente en otros lugares del mundo, que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares no transmisibles. En las Fuerzas Armadas, la actividad física es una práctica habitual, fundamental para mantener la salud y fortalecer el compañerismo, a la vez que incrementa la moral, tal y como lo enfatizó el jefe del Estado Mayor Conjunto. Venimos acá llenos de entusiasmo, sabemos que lo que hicimos hoy, en primer lugar, el primer beneficiado es uno mismo, porque hemos desarrollado una actividad física de 17 kilómetros, una caminata a medias ahí con corrida, pero eso indica que hay voluntad y que hay deseo de poder venir un domingo y hacer la actividad física que nadie más puede hacerle por uno que solo uno mismo. Por su parte, el Secretario de Defensa Nacional, Samuel Reyes, aún agitado por el ardo recorrido, afirmó que los hondureños tenemos que estar motivados y apoyar esta iniciativa que viene a fortalecer la salud física y así evitar en el futuro muchas enfermedades peligrosas para la salud. Importante, gracias a Dios sobrevivimos. Hemos estado preparándonos, el presidente desde hace algunas semanas había anunciado que iba a iniciar con un programa, Honduras Actívate. Es algo muy importante porque es un mensaje claro para la población hondureña que tenemos que pensar en nuestra salud. En mi caso particular, nos habíamos descuidado un poco, pero estamos tratando de retomar ritmo y eso nos va a contribuir con nuestra salud. Así que enfermedades como la diabetes, la obesidad, podemos combatirla haciendo ejercicio. Así que felicitamos al presidente por esta iniciativa. El inclemente sol no fue obstáculo para que las más de 200 personas culminaran con éxito el recorrido por la isla, disfrutando además de los bellos paisajes y sobre todo de la hospitalidad que recibieron por parte de los miembros de la base naval de Amapala. Bien, básicamente nos hemos estado preparando desde hace un mes con lo que es alistar lo que es la pista alrededor de la isla. Son 17.3 kilómetros. Hemos coordinado con varias instituciones, la Policía Nacional, la Alcaldía, los bomberos y es de enorme satisfacción para cada uno de los miembros de la base naval de Amapala de que se haya podido realizar esta actividad y quiero felicitar a las autoridades, a nuestros superiores, por haber programado esta caminata. Otro de los objetivos del presidente de la República es promover el turismo en la bella isla de Amapala, por lo que se comprometió en apoyar a los pobladores y crear una fuerza de tarea para brindar seguridad a los visitantes. Para Proyecciones Militares informó Dinora Escobar en Cámaras, Ángel Chávez. Gracias por ver el video.